CNN Dinero Soluciones, las universidades son para educarnos, pero ¿cuáles son los cinco errores más comunes que cometen los estudiantes al asistir a la universidad? Para eso nos vamos a conectar con la profesora María Lorca Susino, catedrática de la Universidad de Miami. Como siempre, María Lorca, es un gusto tenerte en el programa. Ok, ya nosotros hablamos que vamos a traerle soluciones a la gente. Después vamos a traer los problemas que cometen las universidades, los problemas y los errores que cometen los padres. Pero hoy vamos a hablar de los estudiantes. Yo te pedí que me dijeras cuáles son los horrores más llamativos que cometen los estudiantes y tú me mandaste cinco. Voy con el primero, vamos a ir uno por uno. Tú dices falta de asesoría académica, ¿a qué te refieres? Sí, mira, los estudiantes cuando llegan a la universidad, me da igual si están llegándome a nivel de 18 años o vienen a hacer un posgrado, están inmersos en una cantidad de situaciones, de cambios, de cosas nuevas y realmente tengo muy claro que lo último que se fijan es en el currículum académico. No se leen los manuales, no buscan una buena asesoría dentro de la universidad que les explique cómo funciona el sistema académico. Entonces yo lo veo que llegan ya al segundo año académico y están cometiendo unos errores terribles que les van a causar graduarse más tarde, haber gastado mucho dinero, endeudarse mucho más de lo necesario y luego estar más tiempo de lo necesario porque cometen errores. Es fundamental asesorarse, saber qué es lo que hay que estudiar, cómo hay que estudiarlo y cómo funciona el sistema por dentro. Hay muchas maneras de que se le pueda ayudar al estudiante, pero el estudiante tiene que dejar de hacer un poco cosas alternativas y centrarse en lo que está. Y terminan escogiendo carreras que después no le producen dinero y salen endeudados y le echan la culpa a la sociedad, al gobierno, a las universidades, pero fueron ellos los que al final decidieron la carrera. Punto número dos, dice falta de conocimiento en uno mismo. Sí, esto es muy importante porque, en medio te voy a decir una cosa, para triunfar, para ser un profesional, porque hoy en día el mercado laboral es tan dinámico que tenemos que saber que vamos a tener que ir a cambiar nuestros conocimientos bastante más de lo que pensamos, pero hay que llegar a ser profesional de algo. Para llegar a ser un profesional de algo, y me da igual de lo que sea, tú puedes ser un profesional de la agricultura, de la ganadería, de la jardinería, de la costurería, me da igual. Uno tiene que saber en qué uno es bueno. Todo el mundo tenemos un don, todo el mundo somos expertos en algo, todos tenemos algo único que ofrecer ahí afuera y eso es lo que uno tiene que averiguar, qué es lo que uno es bueno a la hora de hacer. Y una vez que tú sabes lo que tú eres bueno, eso es lo que tú tienes que intentar hacer, eso es lo que tú tienes que perseverar, lo que tú tienes que estudiar. Y olvídate lo que te diga tu amigo, tu novia, tu novio, en qué tú eres bueno, dónde está tu don y eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, tú básicamente lo que recomiendas es hacer un SWOT en inglés, le llaman, o un STREAD, analizar tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas y tus oportunidades y entonces cómo aquello que es débil fortalecerlo, aquello que tiene fuerte, mantenerlo y ver dónde están las oportunidades y dónde están los retos. Exactamente, y esto es una cosa que lo puedes hacer con tu asesor académico, generalmente los padres, yo veo que los chicos que triunfan, los chicos que son profesionales, que al final los ves que se gradúan con AS, con cum laude, con honor, son gente en la que la familia ha ayudado mucho, Javier. Los chicos saben de dónde vienen y eso es muy importante hoy en día. Y es interesante que en la universidad muchos se burlan de los famosos nerds o de los estudiosos y yo siempre les digo a los jóvenes, cuidado que ese mañana puede ser tu jefe. Punto número 3, tú dices el tema de la total falta de atención, el bajo nivel académico. ¿A qué te refieres tú? Con esto. Mira, pues si tú estás en la universidad errónea, en la ciudad errónea, tomando el field de estudio erróneo, cuando tú vas a la universidad, cuando tú te sientas en una clase, tú eres la persona más miserable del mundo, no te interesa nada lo que te están diciendo, el profesor podrá ser buenísimo, podrá tener muchísimos conocimientos, pero no te llega. ¿Por qué? Porque no te interesa, no estás interesado en eso. Entonces no profundizas, leerte un paper o tener que hacer un assignment de escribir un papel de 20 páginas, eso es misión imposible. ¿Por qué? Porque no te interesa y no profundizas. La profesionalidad se obtiene profundizando en los conocimientos, me da igual en qué, cocinero, profundizando en los ingredientes, jardineros, en los terrenos, me da igual, hay que profundizar, hay que estudiar y si no lo haces, no vas a llegar a ser profesional, que al final vas a triunfar y vas a ser un número uno en lo que quieras hacer. Claro, menos bebida, menos party, menos novia, no es que quiere decir que no tengas novia ni party, pero oye, pero si vas a estudiar cuatro años y se está gastando mucha plata, tienes que ver lo que es un negocio y estás haciendo una inversión. Después vas a tener tiempo, cuando hagas plata vas a tener tiempo para hacer todo eso. Dímelo a mí. Número cuatro, miedo al estigma social. Bueno, eso es una situación que vemos mucho. Mira, venimos a una época en la que pagar una universidad sabemos que es imposible, son carísimos, y muchas veces antes la gente que no iba a la universidad era, o bien porque no te lo podías pagar o porque el cerebro no te daba. ¿Qué pasa? Que entonces todo el mundo, no, no, mi niño tiene que ir a la universidad y mi niño tiene que estudiar business. Y a lo mejor el pobre niño, pues no le apetece. Hoy en día estamos en el siglo XXI, es el siglo del talento, del capital humano. Eso talento y capital humano se consigue con conocimientos. Y el conocimiento es a través del estudio. Tú puedes obtenerlo por una universidad de cuatro años o bien por una politécnica, una profesional, ir a formación profesional, lo que te ayude a ser profesional en lo que tú quieras ser. Y no necesariamente en la universidad. Lo que sí yo abogo es por el estudio, por obtener conocimientos que te hagan único y que te hagan que tu don especial brille y te haga un número uno. Ahora te voy a decir una cosa, María Lorca, el conocimiento es válido, pero si yo voy a estudiar la historia del medio Evo y cuando vaya al mercado laboral, soy un tipo conocedor en el medio Evo, pero eso no me va a producir nada en el mercado laboral, no me conviene entonces ese tipo de conocimiento. Bueno, ahí estamos, Javier, en un debate diferente, porque hay mucha gente que tiene vocación de ciertas cosas. A mí si me hubieran dicho, yo a lo mejor no estaría dando clase en la universidad, hubiera preferido otro área que me pagara mucho más. Pero también tenemos que tener en cuenta la vocación de la gente. Hay ciertas personas que nacen para hacer ciertas cosas porque les nace. Obviamente no van a ganar 120 mil dólares esas personas, pero a lo mejor se meten a estudiar, se meten a dar clase en un colegio. En fin, eso ya son cosas diferentes. Pero si triunfan y son expertos en ese tipo de historia, que benditos a Dios, pues Javier, es lo que hay. Ok, y número cinco, me queda un minuto. Tú dices que hay que aceptar que el éxito cuesta mucho trabajo y cuesta sacrificio. Eso, mira, es duro de que lo entiendan. La gente quiere, bueno, mucho gusto rápido, triunfar, hacer mucho dinero, y eso no es así. Hay que trabajar mucho. La gente que hoy en día está ahí fuera viéndonos, que tiene un gran salario, tiene una empresa, trabajan duro, las horas son incontables, y hoy en día lo fácil, tal fácil como llega, se va. Eso no dura. Hay que trabajar, estudiar, triunfar y ser un profesional. Ok, María Lorca, esto es CNN Dinero Soluciones. Vamos a, próximo segmento que vamos a hacer, hay que jalarle las orejas a los padres. Hay que jalarle las orejas a las universidades. Hay que ayudar entonces a los estudiantes a analizar cuál puede ser la proyección de ingresos que genera las carreras que ellos están cogiendo. Todo eso lo vamos a analizar aquí en CNN Dinero Soluciones, y yo quiero que tú seas la que ayudes a esta gente a hacer una mejor elección. María Lorca Azucino, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias.